Entonces en ritmo de pasillo, el árbol con cariño para todos ustedes y por... El árbol ya se está secando. Ya no quiere dar sus frutos, sus hojas ya se están cayendo y quedan solamente espinas, 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 espinas... Pensar que bajo su sombra, mi madre solía sentarse. Y mientras sus manos bordaban, los pájaros trinaban, trinaban, trinaban. Ahora ya ha pasado el tiempo, comprendo lo que yo he perdido. Vencido, vencido, vencido. ¡Ey, chapelelojo! ¡Vaya que no trabajo!